Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina. Hoy vengo a hacer un análisis reacción de lo que me transmite el gran Javier Solís con la canción Viva quien sabe querer. Este es un link que me ha mandado de Dialoguemos Bien Andrés. Así que muchas gracias Andrés por mandarme este link, te mando un beso muy grande y todo mi cariño. Así que bueno, sin más vamos allá a ver qué nos transmite Viva quien sabe querer del gran Javier Solís. Allá vamos. Bueno, mariachis y qué lindas chicas. Más hermosa eras que el sol y abre su el paladar. Más hermosa eras que el sol y más blanca que la espuma y vuelve a ser lo mismo. Hay por ahí muchas mujeres. Un vibrato perfecto. Jamás se le iba a escapar una ondulación más profunda que la otra. Era perfecto, Solís. Una cosa maravillosa. Esa voz envolvente de terciopelo. Qué bien se ve Andrés. Este link que me mandaste, Dios mío. Vos susurrada. Por esos ojos que tiene. Por esos ojos que tiene. Por esos ojos que tiene. Un brazo muy corto. Yo lo dijo. Lo dijo medio medio serio, pero de todas maneras un poco dramático, ¿no? El modo. No hace falta, Javier. ¡Fuerte! ¡Ay! ¡Vibrato! A la otra. ¡Qué divino! ¡Mariachis! ¡Mariachis otra vez! ¡Qué lindos los mariachis! No pude ver si de este lado estaba solo cantando un instrumento. Todos están con sus instrumentos y además hacen segundas voces. Qué divinos son los mariachis. Aportan un montón, ¿eh? Viva quien vive sufriendo. Todos tienen guitarrón, guitarra, violín. ¿Por qué? ¿Qué decía la letra? Ay, esperen que no veo. Viva quien sabe querer. Viva quien viva sufriendo por culpa de una mujer. Claro. No importa si se sufre, si es por una mujer. Qué románticos son los mexicanos, ¿eh? Así es como a mí me gustan. Ay, bailaba con la señora García. Para compartir mi techo. Delgaditas de cintura. ¡Epa! Toquetón, Javier. ¡Ay, qué vibrato! ¡Ah! ¿Qué dijo atrevido, Javier? Que le gustan delgaditas de cintura. Lo dijo con su voz media y bien seguro de sí. Y después como de susurro. Abulgaditas del pecho. ¡Dios mío! ¡Qué atrevido! ¡Qué atrevido! Lo miró mal la chica como diciendo ¿Cómo se atreve, señora, a decirse mejor de cosa? No me lo imaginaba. Venía tan romántica la canción. Aparte Solisa es como siempre serio, ¿no? Siempre es muy romántico. Y esta canción es más atrevida, más picaresca. Quedó desconfiada la chica. ¡Ay! Con esa voz... Le miraba así la otra con esos ojos. ¿Quién? Después dígame los nombres de las chicas. ¡Qué lindas son! ¡Qué hermosas! ¡Qué hermosas! ¿Cuándo? Con voz de susurro. El sol, viva la luna. Viva quien sabe querer. ¡Ay! Tenían todos instrumentos. Todos tenían instrumentos. Yo pensé que por ahí algunos solo cantaban. No. Los marechis cantan y tienen instrumentos todos. Están re completos. Cantan, hacen las segundas voces y además tocan algún instrumento todos. No hay ninguno que no haga algo. Es impresionante. Viva quien vive sufriendo por culpa de una mujer. ¡Ay! ¡Qué agudo alguno! ¡Qué maravilla! Por culpa de una mujer. Él terminó ahí, ¿no? En la misma línea. Porque Esvarito no es re profundo y aparte suena que parece que te vibra al piso. ¡Qué maravilla! La verdad que gracias Andrés por compartir esta hermosa versión de colores. ¡En colores! ¡Una maravilla! ¡En colores! ¡No es fácil! Si te gustó la reacción, seguro que voy a traer alguna más así en colores. ¡Divino! ¡Divino! ¡Me encantó! Suscribite. No pierdas más tiempo. Suscribite Tuki en suscripción y en campanita para que te avise cuando subo más contenido. Y bueno, te espero en la próxima reacción. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!